A que mal giro Estoy pagando, no ha sido tan fácil estar encerrado Extrañar el pasado me tiene afectado Y para que sepan, mi plan no ha parado Yo me sabía amarga la vida Y si hay esperanzas es por mi familia Tanto tiempo pasé trabajando Suraban las manos de aquel michoacano Formé una familia que se hizo pedazo El maldito destino me tiene golpeado Maldigo el momento en que me lo quitaron Perdón el señor si algún día le he fallado Yo quise llevar una vida normal Y vino la muerte y me puso a pensar Que la gente buena sufre por igual No es una epidemia, se soltó la guerra No es que lo malo con las cosas buenas A que bonito recuerdos del rancho Con gusto recuerdo todo lo pasado El cariño a mi prenda dorada Ingrato dolor fue el que ya me dejara Aquellos momentos cuando me abrazaba Mis hijos y el tiempo feliz se pasaba Se me enchina el cuero solo de pensarla Hay que disfrutar que la vida se acaba Siempre en negocio dentro de la familia Unidos hicimos pa' tirar pa' arriba Aquí sigo ordenando a mi gente Sé que decidir mi palabra va enfrente Les voy a aclarar Yo aquí sigo presente Si un día tuve fama No fue de corriente Espero que entiendan todos mis pendientes El río ya creció Y ahora viene más fuerte Yo quise llevar una vida normal Y vino la muerte y me puso a pensar Que la gente buena sufre por igual No es una epidemia Se soltó la guerra No ves que lo malo con las cosas buenas Para toda la clica de Pasadena, California Ahí les va, please ¡Ay no más!